Dividiremos, hay muchos esquemas de división, en el esquema en el que la raya está en la parte de arriba, esto se lee 70 entre 3, y para dividir, viendo esta primera cifra, como no es menor que la que está afuera, podemos empezar con 7, así que a ver, 3 multiplicado con que número me acerco a 7 sin pasarme, 3 por 3 se pasaría, así que por 2 acá, 3 por 2, 6, restamos queda 1, y como ya se restó, baja el otro. Ahora para llegar a 10, 3 por 4 se pasa, así que por 3, que sale 9, restamos queda 1, listo, aquí podría terminar, y si termina acá, el 1 sería el residuo y el 23 el cociente, pero como vamos a continuar hasta los decimales, entonces, tiene que bajar un número, y como no hay número que baje, completamos con 0. Ahora, como hemos bajado un número de la nada, vas colocando punto, ahora, 3 por cuánto para llegar a 10, por 4 no, porque se pasa, así que por 3 que sale 9, restamos, y de nuevo completamos con 0, pero ya no vuelves a poner punto, porque ya había punto, seguimos nomás, para llegar a 10, ya sabemos que es 3 por 3, 9, restamos, completas con 0, y vemos que se repite acá, significa que este 3 también se va a repetir infinitamente, ¿verdad? Entonces, ahí termina, esta sería la respuesta, que lo puedes copiar también así, 23, lo que está después del punto, repitiéndose infinitamente, lo copias una sola vez con el sombrerito de periódico que indica que se está repitiendo, y ahí termina. ¡Gracias!